Mi corazón no aprendió jamás y salió Aún existe ese fuego en mí ¿Cómo pude quererte así? Solo me pide a los sueños de sol De repente no recuerdo quién soy Mamma mía, otra vez igual Ay, ay, ¿cómo resistirme? Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Mi corazón no rompiste Siempre he vivido triste Ay, ay, desde que te vi partir Mamma mía, ahora ya lo sé Ay, ay, no debí dejarte ir Oye, nana, el lucho te hace No te pude contar cuántas veces lloré Mi corazón no aprendió jamás Aún existe ese fuego en mí ¿Cómo pude quererte así? Solo me pide ya no sé dónde estoy De repente no recuerdo quién soy Mamma mía, mamma mía Mamma mía, otra vez igual Ay, ay, ¿cómo resistirme? Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Mamma mía, otra vez igual Mi corazón no rompiste Siempre he vivido triste Ay, ay, desde que te vi partir Mamma mía, otra vez igual Ay, ay, ¿cómo resistirme? Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Mamma mía, otra vez igual Ay, 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 ¿cómo resistirme? Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Mi corazón no rompiste Siempre he vivido triste Ay, ay, desde que te vi partir Mamma mía, ahora ya lo sé Ay, ay, no doy ni dejarte ir Mamma mía, ahora ya lo sé Ay, ay, preciosa Sí, claro